Y van a llevarle a otro sitio, parece que están en eso. Sí, pero ¿en qué parte no te ha dicho el sitio? No, está adentro, pero dice que está detrás de un gimnasio. Es lo que le han dicho. Ahorita él mismo ha escrito, y dice que con su celular la ha escrito por Face a su prima, que está en comisaría. Y la comisaría está, los policías se están comiendo que todavía no salen, no lo pueden. Pero la policía tiene que, pero este tipo de cosas ya pasó más de 24 horas, ¿no? Por el 28 ya tiene que comenzar a actuar el trabajo. Y aparte que es menor de edad. Claro, es un menor de edad y tiene que actuar en ese sentido. Ah, él le ha escrito que lo tienen encerrado. Es más, me he ido a Chancay, hermano. Me dijo que no, que nosotros no tenemos GPS para buscar, así todo dicen. ¿Aquí mora en Ciudad? Acá, no sé, pero la cosa que dicen que no, no podemos seguir. Qué bravo, de verdad. Bueno, por favor, mi llamada es que de una vez por todas, por favor, ayúdame. Creo que hay un mensaje que mandó que pide apoyo a mi hijo que está encerrado detrás de un gimnasio. No sé cuántos gimnasios acá, pero podríamos orientarnos y va a haber un movimiento, algo así, que él escuchó que van a movilizarlo. Y creo que está, dice que es cerrado en cuarto, porque en Facebook le ha mandado el mensaje ahorita. Sí, pero hay un tema. ¿Tú no has recibido ningún tipo de extorsión? No, no, eso es lo que no me explico. No, no, no. Y dice que él es, ahorita acabo de confirmar con mi señora, dile que si es él que te mande por su nombre. Trasládese a la Policía Nacional de una vez, presióneme por favor a la Policía y al Coronel, sabe toda esta situación, van a hacer un trabajo urgente, por favor, se me traslada para allá. Todas las fuerzas, nosotros vamos a seguir indigando y va apoyando acá con los medios de comunicación. Muchas gracias. Toda la suerte del caso y esperemos que su hijo esté pronto con usted. Muchas gracias, ojalá que sea eso, o nosotros, o de repente está manipulando una persona, este, el celular, no sé, pero quisiéramos descartar, pero cómo ubicaríamos. Pero la Policía es un experto para esas cosas, ¿no? Lo que, lo que yo quisiera es que si está activo el IMEI, pueden localizar el señal de dónde va. La Policía tiene todo eso. Pero el problema que no tiene, papi, yo he estado. ¿Policía dice que no le ha dicho nada? No. ¿El Coronel? No, y si ahorita el Coronel ya se ha contactado con el Coronel. Ah, sí, de repente. Que vaya a trabajar con el Coronel. Bueno, de repente si él, con su orden capaz, porque dijo que no tenemos. Lo van a atender con el Coronel, en este caso, Vanessa, por favor, trate de ustedes gestionar para que pueda presionar. Vaya, por allá, por favor. Gracias, gracias, muy amable, muy háblame, gracias. Muy bien, muchas gracias.